Bien, hemos vuelto. Bien, yo estaba complementando esta partecita. Luego, obviamente, el punto de equilibrio, de acuerdo a las que tenemos, implica simplemente la realización de esta fórmula que ya ha automatizado con el Excel, ¿no? Es básicamente lo que se ve aquí, ¿no? Costo fijo sobre la diferencia entre el precio de venta y el precio y el costo variable, ¿no? Lo cual nos da, como ven ustedes, 100. Bien, ¿quién era que me decía que había hecho por unidad, por tornillo? ¿Te ha salido 10? No, me ha salido 10 mil unidades. 10 mil, 10 mil. Ah, claro, poniendo dos ceros más, sí, perfecto, 10 mil unidades. Está bien. Eras tú, Gabriela, ¿no ve? Sí, sí, sí. No, está perfecto. Listen, listen. Dígame. Habla Rosario. Yo también he hecho con, sobre 100 directamente los valores. Claro, no he entregado, pero he hecho 50 sobre 100, porque me dice cada piezo es 50 sobre 100 tornillos. Entonces, directamente he hecho la división. ¿Has hecho por? Y he manejado todos los valores en bases. Sí. Ya, un tornillo. Sobre 100. Sí, entonces me ha salido 0.65. Ya, está bien. Y obviamente te ha salido lo demás. Igual te ha salido. Ya, está bien. Ya, gracias. Vamos a poner. Ya, ahora, como ven, vamos a completar este programa realizando las gráficas y para lo cual les pido, por favor, hagan esto. Ya, estructuran unas columnitas con cantidad, costo fijo, costo variable, costo total, ingreso total y vámonos dando obviamente cifras, ¿no? Para ubicarnos nomás, sí, fíjense que si manejamos de 100 en 100, basta que pongamos 100, a ver, les invito a poner ya 500, puede ser, luego que sea 1,000 y luego nos aventuraremos a subir pues harto, ¿no? 10,000 por decirles y 50,000, ¿ya? Y ya, de acuerdo a su experticia, va a ver, vamos automatizando este TITO para graficar, ¿no? El punto de equilibrio, costo total versus... El punto de equilibrio, costo total versus... El punto de equilibrio, costo total versus... ¿Este se puede al bloque? Gracias. 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 De producción son cada 100 tornillos, entonces cada cantidad acá deberá ser dividida entre 100 para multiplicar por este, que son los 65 dólares por cada 100 tornillos. Es más o menos como un pequeño cálculo que yo hago al inicio, dado que he hecho cada 100 tornillos. Entonces yo diría este dividido entre 100 por el valor que dan los costos variables, por este, ¿no? Como quiero que hagas de ese todas las veces, en F4, ¿no? Y ya puedo calcular para el resto, estirando, ¿no? Tan solo, ¿no? Aquí está, 1650, así tiene sentido, ¿no? Ya, veamos. Costo total, el costo total va a ser simplemente la suma, ¿no? Costo fijo más el costo variable. Sí, está claro que se va a replicar para lo demás. ¿Bien? Y claro está, los ingresos totales van a también ser considerados con un precio de venta cada 100 tornillos. Entonces, obviamente, de la misma forma, simbolica que yo divida esta cantidad, cubre cantidad, por si acaso le cuesta, ¿no? Entre 100, que es la unidad, por el precio de venta. Y será ahí 0, 120 para el resto. No, 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 no. Así sí, vamos a ver, vamos. Y nos ponemos F4, ¿no? Y así, está bien, 120 para 100, para... Pero 20, 500 a 600, sin ingresos total. 5, 65, igual... 65, sí, más o menos está bien, ¿no? ¿Está claro? Ahora, observen ustedes, sí, observen ustedes lo que nos dice verificar, ¿no? Dice, comprobar el resultado obtenido. Sí, hemos obtenido que, obviamente, el punto de equilibrio son 100, en términos de unidades de 100 tornillos. Estás hablando de 10 tornillos en total. Entonces, el costo de estos, ¿no? De estos 100 centenas de tornillos, si tú quieres, o para aclararlo aquí, ¿no? Centenas, vamos a poner aquí. Cada 100 tornillos. Estas 100 centenas van a tener un valor de... ¿Sí? Es bueno, que son 100 centenas son... Sí, 10,000 tornillos. Van a tener un costo total de 12,000 y un ingreso total de 12,000, ¿no? Que comprueba, entonces, que aquí está, pues, ¿no? El punto de equilibrio. ¿Sí? En sí, en cómo está. ¿Está claro? Ya, eso responde a la parte de compruebe. Ahora, si quieres graficar, ¿no? Les decía, me denuncié para este y los demás ejercicios. Graficar las áreas de utilidad y pérdida para un grango específico de producción. Entonces, si te has hecho esta tablita, el graficar, pues, como ustedes saben, no será para nada difícil. ¿Sí? Si alguien me ha seguido por ahí en microeconomía, por ejemplo, cuando hacíamos la parte, ¿no? De lo que se llaman las curvas de costos y demás, se hacen, pues, ¿no? Esquemas como este, que como ven, se relacionan desde el punto de vista contable financiero, ¿no? La microeconomía, por ejemplo, es un área que apoya mucho esto. Entonces, para hacer un gráfico de dispersión, para mostrar o determinar el punto de equilibrio, viene a ser, pues, algo bastante útil acá. Yo selecciono, entonces, todas estas columnas y le voy a insertar un gráfico de dispersión para que ustedes vean, pues, ¿no? La gráfica que les pedía. ¿Sí? Algunos me preguntaban al realizar la práctica, ¿no? Vía mensajes sobre todo. ¿Y cómo hago, no? Yo le digo, ¿verdad? Que un zango de producción, obviamente, permita, pues, ¿no? En la intersección de los ingresos totales con los costos totales. Y así me puedas un poquito establecer los zangos de producción en los cuales ya, de hecho, hay pérdida y los zangos de producción en los cuales hay utilidad, ¿no? Lo que conocemos como área de pérdida de utilidad. Ya, entonces, está claro que en este gráfico, que viene a ser el gráfico del punto de equilibrio, podemos cambiar. Sí, producción de tornillos. Nosotros tenemos que borrarnos lo que es el costo tipo, es decir, esta celestita. Bueno, a veces son parámetros, ¿no? Que son útiles en la gráfica. Les voy a recordar, por ejemplo, según nuestro texto, ¿qué parámetros son? ¿Vale la pena conservarlos en un gráfico? Este creo. Estaba, ¿no? Sí, se puede poner el costo fijo, dice. Se puede establecer, sobre todo, ¿no? Los ingresos totales y se pueden mostrar también los costos totales. Entonces, vamos a eliminar las gráficas, digo, las curvas que no corresponden mucho, ¿no? Como, por ejemplo, la del costo fijo. La del costo fijo la dejamos porque, a mí, esto está en la gráfica. El costo variable la vamos a eliminar, ¿no? De aquí. Entonces, vean ustedes, está ahí, pues, ¿no? Concretamente, sí, el punto de equilibrio como tal. ¿No? De acuerdo a los valores calculados y demás. Nos acercamos, como ven, ahí está, ¿no? Los 10.000 tornillos, es decir, las 100 centenas, con, sí, 12.000 como tal. Ingresos total igual al costo fijo. ¿Sí? Y ahí ven, entonces, ¿cuáles son las áreas de ingreso? ¿Cuáles son las áreas? Perdón, ¿cuáles son las áreas de utilidad? ¿Cuáles son las áreas de pérdida, no? Como ven, en este punto de equilibrio, toda esta porción, sí, corresponderá, sí, a la pérdida. Y por encima, pues, ¿no? De las 10.000 unidades, 10.000 tornillos o 100 centenas, si tú quieres, ¿sí? Vendrá lo que significa la utilidad. Entonces, de forma tal, pues, ¿no? Que esta empresa jamás, pues, va a producir de forma consciente o de forma, va a ser deseada, una cantidad inferior a las 100 centenas, pues, ¿no? Puesto que esto significa pérdida, de hecho, ¿no? Lo cual se les recuerda a ustedes en esta gráfica, ¿no? Como con esto, ¿no? Las áreas de pérdida y las áreas de utilidades, ¿no? Estableciendo el control adquirido como tal, en este caso, en 10.000 tornillos o 100 centenas. Ya, entonces, esta gráfica la llevamos por acá, ¿sí? ¿Está bien? ¿Ha quedado claro? ¿Se entendí la idea de los problemitas? No tenían que hacerlo igualito, sí, tal cual, pero esa era la idea, ¿no? El punto de equilibrio es algo que viene esondándonos a nosotros, especialmente a los financieros, que van a ser ustedes, es de iterativamente en una y otra materia, ¿no? ¿Alguna consulta, duda, hasta aquí? Hemos terminado este primer ejercicio, pueden hacer otro poquito más, son más, no sean gordosos, para gratificarlos igual. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Pues lo he hecho así, ¿les resulta raro, extraño? No, 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 me imagino que no. ¿Está bien? ¿Todo perfecto, entonces? Sí, sí, le sento, claro. Ya, listo, ¿no? Entonces, esa es la idea. Esa es la idea, y esa era la idea con lo que ustedes vayan a hacer. Entonces, yo, por ejemplo, les preguntaba, y aprovecho la ocasión, ¿no? Preguntaba, pero otra vez, igual por mensaje, la disponibilidad que ustedes tengan de usar Excel, pues, ¿no? Durante nuestras resoluciones, porque como ven, es una forma muy práctica de resolver los problemas y darnos, ¿no? Una respuesta cabal. ¿Sí? No sé qué dicen los demás. ¿Está bien? ¿Hay la posibilidad o alguien tiene dificultad? Bueno, ¿no? Si no hay Excel y no hay demás, pues, a manito, ¿no? Tarlas más, pero se supone que haces lo mismo que estamos haciendo, ¿no? Con tu calculadora. Por mí no hay problema. Sí, también, licenciado. ¿Ya, no? Sí. ¿Alguien que tenga alguna dificultad con el uso de Excel? Porque no tiene, ya sea una PC, una portátil, ¿sí? No es delito, por ese caso. Puede ser, ¿qué? Justo esta temporada, etcétera, etcétera, ¿no? Porque estamos medio encerrados todavía. Ya, entonces, espero que sí sirva, ¿no? Sobre todo la, el ejemplo y la resolución. No sé si tienen algún ejemplo en específico, ¿no? De los problemas que hemos dado. Alguno que les ha tomado algún tiempo más y demás. Porque básicamente todos tenían la misma idea, ¿no? De la librería y demás, el alquiler pico. Quizá no nos mencionaba incluso la cuestión de la unidad temporal, ¿no? Se nos daba cierta proporción, por ejemplo, en este segundo, ¿no? El alquiler es equivalente al 30% de las ventas, ¿no? Entonces, vas a calcular las ventas y de ahí vas a complementar el costo de lo que significa en sí, ¿no? Aquí te dice, ¿no? Aquí hay que decir de tanto, 30% de las ventas, entonces ya sabes cuánto es en las ventas, ¿no? Sí, no sé si alguien tiene algún problema, alguna duda de esto. El 3, el 4. Yo he tenido algún problema con el 3, licenciado, bueno, el mismo día que nos dio los ejercicios, ¿no? Ya. Pero ese es el que más dificulta me ha causado, pero después ya lo he subsanado. Ya lo has revisado y has acomodado. ¿Dónde estaba quizá la duda para, tal vez, ¿no? La duda era, por ejemplo, nos daba todos los datos del costo fijo y variable y nos pedía que la utilidad, hallar el punto de equilibrio en la utilidad, cuando la utilidad sea 5,000 pesos, ¿no? Sí, o sea, específicamente. Entonces, sí, la fórmula que he usado después, ¿no? Para hallar esto, porque en ese mismo momento me salió, pero no sé cómo, era, como la utilidad es igual al ingreso total menos el costo total, entonces todo lo he puesto en términos de cantidad, entonces ahí se ha podido el punto de equilibrio. Ajá, si resolvemos bajo la premisa de este ejemplito, tú puedes hallar el punto de equilibrio que significa que los ingresos totales son iguales a los costos totales, ¿no? Y claro, si la pregunta hace referencia, ¿no? Para una utilidad de 5,000 mensuales, vas a sobre todo buscar, luego haciendo quizá por tabla, el hecho de que la diferencia entre ambos sea, pues, ¿no? De estas 5,000 unidades y ahí te vas a fijar, por ejemplo, el Q, ¿Ves? Eso has hecho, ¿no? Sí, sí, eso he hecho, más que todo con la fórmula. La formulita la has adaptado para que salga eso, ¿no? Correcto. Ya, es válido, ¿no? Es válido. Es válido. Entonces, bajo esa esquemita y esta planillita que hemos hecho, bien podríamos, pues, ¿no? Nosotros realizar lo mismo. A ver, la 3 dice, ¿no? Puede ser dedica a la fabricación de bolígrafos y descartables, se conoce un zapato por unidad. Actualmente, en el deposición son 3,000 bolígrafos. Los costos, dicen, son los siguientes, alquileres, en 8,000 y otros, 3,000 kilos por mes. Las carcasas plásticas, 1,80 a la unidad. Están en unidades, ¿no? Bueno, aquí dice, ¿no? 70 por unidad, caja de cartón para 100 bolígrafos. Bueno, la caja de cartón es para 100 bolígrafos, es 2, ¿no? 2 dólares. Pues ahí te puedes dividir 2 entre 100 para sacar la unidad y calcular, sí, el punto de equilibrio para una actividad de 5,000 mensuales. Esto incluso se puede resolver de forma más rápida. Vamos a hacer el número 3, ¿ya? vamos a hacemos el número 3, Vamos a hacer el número 3. ¿Cómo lo vamos a meter aquí? ¿Cómo lo vamos a meter aquí? Vamos a hacer el número 1, Y aquí, si estamos así en Excel, nos vamos a hacer una pestañita para la pregunta 3 bien, si bien en el número 3 el nivel de producción se establece actualmente es de 3000 bolígrafos eso sobre todo nos va a ayudar a determinar en base de los datos de producción que utilidad o que pérdida podría existir para los 3000 bolígrafos a ver entonces aquí nuestros datos de costos variables y costos fijos van a ser incluso menos no nos dicen incluso la voz por mes también ¿cuáles serían los ítems entonces que yo debo dar para si solo mirar por bolígrafo ya que costos fijos estaríamos contemplando aquí a ver Alfredo ¿me listas? ya ahorita la pregunta 3 bueno costos fijos serían las aquí lo que yo consideré es alquileres y amortizaciones 3500 nada más ¿no? nada más ya 3500 y si trabaja por mes ya y en variables en variables puse carcasa plástica todo lo trabajé por unidad si está bien ¿cuánto sería el carcasa? carcasa plástica 1.8 ya en otros sería 0.7 y la caja de cartón 0.02 0.02 ¿no ve? si sin 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Ya son los costos variables, ¿no? Y el precio de venta te dice que es de 4 la unidad, ¿no? 4 dólares, sí. ¿Cuánto salió el punto de tribo, Alfredo? Me salió a 2.365 unidades, punto de equilibrio. Ya, 2.365, ¿se ha bondeado, no? Sí, se ha bondeado. Tenemos 2.364,87, ¿no? Entonces, a ver, veamos. Hay que hacer quizá algunas variaciones concretas aquí en términos del equilibrio como tal. A ver, nos daremos las cifras que más o menos se manejan, ¿ya? Es cero, ¿no? Está bien. Digámosle la mitad de lo que produce actualmente. 3.000 produce actualmente, ¿no? 3.000, sí. 3.000 es el nivel de producción actual, en su caso. Pues tú puedes ver qué está sucediendo ahorita en materia de 3.000, ¿no? Aquí, por si acaso, en las varias tenemos que simplemente multiplicar, ¿no? Por la cantidad. Vamos a ver. Sabe! Sí. Aquí vamos a ponerle utilidad o beneficio y pérdida. Vamos a ponerle ingreso total en los costos total. Ya, entonces, en 3.000, como ven, la cosa dice que hay una utilidad de 940, ¿no? Dice el problema actualmente, ¿no? Hay un nivel de posición de 3.000 y por el día, pues, ¿cuál sería el punto de equilibrio para una utilidad de 5.000 mensuales, ¿no? Eso vamos a ver. Ahorita, 5.000 mensuales, como ven, más o menos está en el orden de... Vamos a ver, 5.000. 5.000, 6.000. ¿De 6.000, es? Más o menos. Ya, a ver, vamos a probar con esto acá. Sí, ¿no? Más o menos, ¿no? Más o menos. No sé exactamente, pero más o menos, ¿no? Y ya, aquí le pondremos 10.000. ¿No? Entonces, queda claro, ¿no? Según el gráfico que ha cambiado, de acuerdo a nuestros ratitos, ¿sí? Que el punto de equilibrio para una utilidad, más o menos, ¿no? De 5.000 sería, como ven ustedes, aquí es donde el ingreso es 24.000. Sí, ¿no? Y eso sería, sí, situado en 6.000. Sí, más o menos, ¿no? Más o menos. Entonces, aquí lo que te está dando, básicamente, es, pues, ¿no? El margen para que tú puedas especular acerca del nivel de producción que, aquí, obviamente, tiene un cierto nivel de utilidad. En 2.365 unidades, ¿no? Redondeado esto, nosotros tendríamos, pues, ¿no? El punto de equilibrio que se supone, establece que el ingreso total es igual, pues, ¿no? Al costo total. Y eso es en el 2.365 unidades, ¿no? A ver, si nosotros también hacemos esto. En el 2.365, sí, tendrías más o menos esto, ¿no? Prácticamente iguales los ingresos totales en los costos totales. Sí, sí, está bien. Bien, entonces, está bien, se ha entendido, no hay ningún problema, no vi ninguna dificultad, ¿no? No. Ya, entonces, como ven, se puede automatizar, realizar una u otras variaciones en función, pues, ¿no? En función de lo que se pretende como tal. ¿Te salía en la cantidad exacta con decimales más, Gabriela? Sí. Si no has adaptado. ¿Cuánto era? Sí. 5.743.24. Ah, ya. Sí, más o menos así tiene que ser, pues, ¿no? Ya, sí, está perfecto. No hay problema, ¿no? Se supone que su compañera, por su caso, ha hecho, pues, ¿no? La adecuación, sobre todo en esta parte, ¿no ve? En lo que significa la utilidad como tal, ¿no? Exacto. Diferencia entre el precio de venta y el costo variable, ¿no? No se olviden que el precio de venta, de acuerdo a las fórmulas desglosadas que tenemos en el capítulo, ¿sí? Involucran que el precio de venta es básicamente el, el, vamos a decir, pues, ¿no? Nosotros podemos, en este caso, establecer que el nivel total es el producto de Q por precio de venta, a lo cual, obviamente, su compañera ha puesto aquí, ¿no? Ingreso total y, obviamente, lo ha diferenciado con Q, ¿cierto? Y no significa los costos totales, seguramente ha usado este artificio, ¿no ve? Sí, correcto. Costo total fijo más cantidad por costo variable. Se ha dado una forma, ¿no? De poner ingreso total menos costo total y, obviamente, ahí ha puesto los 5,000, ¿no? Correcto. Sí, entonces, de acuerdo a cada quien, cómo se puede dar cuenta, ya sea manejando la fórmula o, como ven, pudiendo especular con, ¿sí? La graficación como tal. Nosotros somos, incluso, somos más pulcros en esta tablita, podríamos generar aquí, ¿no? Una utilidad de 5,000 y encontrar el Q respectivo, ¿sí? El Q respectivo, ¿cómo podríamos lograr eso? Con simples ecuaciones, pues, ¿no? Ustedes ya saben, si me den un poquito más un uso de Excel, podríamos dar, pues, ¿no? Agregar una línea de tendencia de cada una de las curvas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ¿no? Que genera su ecuación, por ejemplo, en el gráfico. Entonces, si tú manejas el cestito más o menos bien, esta ecuación con esta, ¿sí? Las pones ya sea en un solver, ahí es igual al mismo punto de equilibrio, o, obviamente, a la diferencia entre lo que significa, pues, ¿no? Ingreso total menos costo total. Tú le pones 5,000 y tú le dices a qué X es igual a esto, ¿no? Y ya puedes obtener, sí, la respuesta también. Esto depende, obviamente, de los recursos que tú puedas tener al respecto, ¿ya? Bien, entonces, vamos a colocar igual una serie de ejercicios para esta parte, ya, del segundo tema que nos habla a partir, pues, ¿no? De las estrategias, sobre todo, al momento, ¿sí? De considerar la administración del riesgo, ¿no? De acuerdo aquí a diversos sinales, sobre todo, que te habla, pues, ¿no? En el tipo de cambio, en activos financieros no monetarios, que se recuerda muchos o algunos de los que has podido ver quizá en matemática financiera, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Bonos, etcétera, que se supone manejamos nosotros con comoditas de actualización de valor, quizá ustedes han utilizado el Excel para llevar matemática financiera, quizá no, pero obviamente todo se evalúa en función a la esquina o, sobre todo, la metodología que te plantea, ¿no? establecer, pues, ¿no? lo que se llaman opciones de devaluación, estabilidad, apreciación y, sobre todo, valorar las tres estrategias a la luz, pues, ¿no? que lo que estas determinan para así, pues, no establecer cuál podría ser, pues, no la estrategia ganadora, ¿sí? Por así decirlo. Y entonces, en función más o menos igual a esta esquemita, pues, va a colocar una práctica ya para el día, el día martes, ¿no? Para el día jueves. Y considero que el sábado ya podríamos dar nuestro primer parcial. ¿Qué dicen todos? A ver, para quitar la fecha. Alguien que lo vea un poquito malo el día sábado. No, no, está bien el sábado. Y entonces, en función a estos dos primeros temitas, más ojo, ¿no? El temita de introducción estaría montando el examen ya, este sábado. Ya, estos tres primeros temas, ¿no? Entonces, ya saben, desde el primero, la parte teórica conceptual es importante, ¿no? Sobre todo para identificar ciertos parámetros, ¿no? Inherentes a lo que es, pues, planeación financiera, estrategias de planeación financiera, etcétera, ¿no? Que se complementan luego con aspectos numéricos, analíticos, no muy complejos, ¿no? Como ustedes se dan cuenta. Bien, entonces, vamos a quedar ahí, ¿ya? Entonces, ahorita mismo aprovecho los minutos para subir las grabaciones para aquellos que tengan, ¿no? Necesidad de quizás reforzar un poquito lo hecho en esta clase. ¿Sí? Ya estamos próximos a terminar nuestro horario de sesión. ¿Ya? Licenciado, ¿va a publicar hoy día la práctica? Sí, sí, no te diría que me esperes hasta las 12, una de la mañana quizás lo voy a publicar, ¿ya? Más seguro mañana, entonces, ¿ya? Ya, está bien. Para no hacer desespera. Pero sí lo voy a poner. Mañana busquenla. Listo, chicos, chicas, gracias. Hasta el día jueves, si los quieren. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.